Para nosotros el uso de esta tecnología innovadora ha sido realmente impresionante. Las pruebas que hemos hecho previamente aquí nos garantizan diagnosticar los problemas de campo de una manera en tiempo real y también tomar las decisiones de una manera inmediata. Esto es tecnología de punta, esto es lo que debemos apuntar a todos los agricultores para obtener los rendimientos, para obtener todas las ventajas que conlleva la agricultura moderna. Para nosotros los drones, las estaciones meteorológicas inteligentes nos dan información en tiempo real igualmente también son las soluciones. Para nosotros ha sido lo mejor que nos puede haber pasado en estos momentos.